Música A donde se me echaron listo una gente que se nos supone en la ciudad de México Vamos y caballeros, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando porque el tiempo ya es sobre Y echando al máximo Vamos y quisiera bailar Que se dejo con mis niños la madre Que compone por dice Los niños de la calle Iniciamos Y que mañana Virgen para los Bienvenidos Te prestas vida de moraditos Para que sigas haciendo mis sueños Niños de la calle Y por ciento de los primeros Iniciamos Y un poquito Para que no estamos en Francia Y Roma Que estamos con sonido Ritmo latino El hombre Y su hombre Rol Llegaron En la calle Y de la calle De la calle El cabello Al sol En el lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!